Ay papito, tú sabes que siempre serás mi muñequito Eres una droga pa' mí, sí, como cero cosas también, sí Otra vez, otra vez Otra vez, otra vez Cuando tú me miras así, me pierdo un segundo en ti Eres adictivo pa' mí, te quiero conmigo, papi Lo siento hasta los pies, te digo en inglés, yo quiero que me des and touch me Lo siento hasta los pies, te digo en inglés, yo quiero que me des and touch me otra vez Eres una droga pa' mí, sí, como cero cosas también, sí Acércate a mi cuerpo, ven y dame un beso, no vale terminar que yo apenas empiezo Cérdame, oh, 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 quiero, oh, 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 dale, oh, oh, oh Contigo quiero perder el tiempo Otra vez, otra vez Otra vez, otra vez Yo quiero volverte a tener, saquita pegadita a mi piel En esa tentación yo quiero caer y perder el tiempo contigo Siéntate a los pies, te digo en inglés, yo quiero que me des and touch me Lo siento hasta los pies, te digo en inglés, yo quiero que me des and touch me otra vez Eres una droga pa' mí, sí, como cero cosas también, sí Acércate a mi cuerpo, ven y dame un beso, no vale terminar que yo apenas empiezo Eres una droga pa' mí, sí, como cero cosas también, sí, acércate a mi cuerpo, ven y dame un beso, no vale terminar que yo apenas empiezo Cérdame, oh, 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 quiero, oh, 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 dale, oh, 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 contigo quiero perder el tiempo Otra vez, otra vez No vale terminar que yo apenas empiezo Otra vez, otra vez No vale terminar Otra vez, otra vez No vale terminar que yo apenas empiezo Otra vez, otra vez No vale terminar Eres una droga pa' mi, sí Come on, they're close to me, sí Acércate a mi cuerpo, ven y dame un beso No vale terminar que yo penase el plame Oh, 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 quiero, oh, 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 dale Oh, 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 contigo quiero perder el tiempo Oh, 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 quiero, oh, 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 dale Oh, 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 contigo quiero perder el tiempo Oh, 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 oh